¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Frikis del carajo! Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV Y como debe ser, tenemos nueva ración de data suculenta Donde repasamos todo lo que anda pasando, todo lo que es tendencia acá En mi casa, claro que sí, y en el cosmos Arranco agradeciendo a los cracks de Legendary Skin que me mandaron esta camiseta, esta remera Vamos a estar haciendo un sorteo en breve, así que les dejo el enlace a su cuenta de Instagram por ahí abajo para que estén atentos Y toca empezar con noticias muy interesantes porque al parecer han encontrado la vacuna O por lo menos la vacuna que ya habían encontrado, la están testeando en mucha gente Ya testearon en mil personas y al parecer estamos muy, pero muy, muy cerca de la cura del corona Por fin, que ya veníamos necesitando una vacuna, ¿no? Si bien hay un par de vacunas que parece que están casi listas La que mejor anda y que hoy se informó al respecto es la vacuna que se desarrolló en Oxford Según dicen, ya lo probaron en 1077 personas y está funcionando Ahora solo resta saber cuáles son los efectos secundarios porque como ya dije hace unos videos atrás Genial, que venga una vacuna, pim, se te va, pero después, ¿qué pasa? Si te cae el pelo, te quedas calvo, hay que estar atento a los efectos secundarios Y eso no es que la vacuna está sacando el virus, sí, y después esto en un mes te trae efectos secundarios Por eso hay que tomarlo con pinzas, pero estamos más cerca Y hablando del tema, el que dio la nota una vez más, si conoces de básquet, sabrás quién es Dwight Howard, el jugador en cuestión hace tiempo que está haciendo algunas declaraciones bastante complicadas Primero, que en el regreso de la liga NBA se lo ha visto entrenando y demás, siempre sin protección Dwight Howard es anti vacunas, anti barbijo, anti todo y no cree que la pandemia sea real Y yo entiendo que el hombre tenga ganas de ser escéptico de algunas cosas porque es verdad que La industria farmacéutica, por ejemplo, es una de las que ha hecho algunas de las grandes estafas de la humanidad Eso es innegable, pero a la vez, a ver, ponerte un barbijo, ser anti barbijo ya es un poco extremo ¿Qué problema te puede traer ponerte el barbijo? Pero bueno, si no crees que todo lo que está pasando es real, ¿para qué te vas a poner el barbijo también? Tiene sentido Y en el premio a la Karen de la semana tenemos este video que se viralizó terriblemente De una mujer que no quería que la policía la moleste y ¿qué hizo? No se sabe bien, pero por lo visto quería pegarle la peste bubónica o algo a este señor policía Y el policía, como debe ser, actuó en defensa propia, electrocutando a la señora Por otro lado, tenemos noticias de estas que son turbias y que dan para seguir ahondando Pero la vamos a contar por encima y cualquier cosa hacemos más videos de la saga Epstein Escuchen bien lo que pasó el día de ayer en la casa de una jueza en los Estados Unidos En el día de ayer un trabajador o supuesto trabajador de FedEx, esta empresa de correo Llegó con un paquete a la casa de Esther Salas, jueza de los Estados Unidos Y ¿qué pasó? Que no era ningún hombre del correo y lo que hizo fue dispararle a su hijo y a su marido El hijo falleció y el marido está en terapia intensiva Claro, ahora ustedes dirán ¿por qué? ¿qué raro? ¿qué misterioso? ¿algún caso? Sí, ¿qué caso? ¿en dónde está trabajando esta mujer? Esta mujer está trabajando hace dos días nada más en el caso de Svein Pero claro, ¿cuál caso? El caso de su cuenta bancaria en un paraíso fiscal ¿Y qué mensaje es este, no? Para la humanidad Porque ya ni siquiera es, vamos a meterle miedo a la gente que quiere investigar No, simplemente vamos a matarlos, tremendo Por otro lado, esta fotito que estás viendo ahí se viralizó el día de ayer ¿Quién es? Sí, el aparato de Facebook ¿Por qué digo aparato? Porque no sabemos si es un hombre, si es un robot o qué clase de ser es Me refiero a Mark Zuckerberg que obviamente algo le pasó en la cara Específicamente supongo que no se le quería quemar y se puso una cantidad de protector extremo Pero bueno, eso se viralizó el día de ayer porque vos lo estás viendo y sabrás por qué Y hablando de gente especial, el que finalmente tuvo su primer acto de campaña presidencial Fue el señor Kanye West Y te preguntarás ¿qué hizo? ¿qué dijo? etc No sorprenderá a nadie cuando les cuente que dijo cosas bizarras, extrañas y casi rozando la deformidad Como siempre, ¿no? Por sobre todo, dijo cosas sin sentido Lo más interesante, que dijo que iba a dar un millón de dólares a las nuevas madres O sea, quienes tuvieran hijos Habló mucho de Dios, habló también del aborto Pero específicamente sobre el aborto de él Porque dijo que si sus padres lo hubieran abortado Él no estaría en ese momento en el escenario Y se puso a llorar Pero quizás lo más interesante que le trajo problemas con Kim Kardashian Es cuando dijo que él no quería tener a su hija North O sea, él de alguna manera quería abortarla Y Kim le dijo No, vamos a hacer nada de eso Vamos a tener este bebé Y por eso él se siente muy agradecido ¿Cuál es la moraleja? Que él era... Quizás si ahora ya no Y no sé La mayoría de las cosas que dijo carecen de un sentido dentro de un mundo real Porque básicamente muchas de las cosas que él insiste que quiere llevar a la práctica Como presidente son imposibles Como darle un millón de dólares a cada mujer que tenga un hijo O sea, no da la matemática Porque muchas mujeres tienen hijos Y es total y completamente imposible lo que él plantea Pero lo peor es que ahora todo el mundo está hablando de que el hombre está en el peor estado de salud De toda su vida en cuanto a que es bipolar y demás Y que, obviamente, si él está haciendo todo esto en su peor momento Significa que nadie que esté a su alrededor le está haciendo ni caso o no le importa lo que pueda generar La realidad es que 90% seguro que esto es simplemente una campaña de marketing para el próximo disco que está por sacar en breve Eso es algo que casi todos podríamos dar por descontado Ahora, esto a la larga podría afectarlo Porque esto podría ponerle a un montón de gente en contra Al hacer una campaña que después encima se descubra que era una campaña solamente de prensa El tipo quedaría mucho peor que la prensa que le podría dar esto para vender más discos o lo que sea ¿Qué opinas vos al respecto? Coméntame ahí abajo El que por fin subió su video respuesta a todas las críticas es el youtuber y otras tantas cosas más Jeffree Star que lo recordarán por ser un gran amigo de Shane Dawson Quien está, obviamente, archi cancelado Y la realidad es que no gustó nada este video Primero tuvo que cancelar los comentarios porque la mayoría eran negativos Y en breve va a estar cancelando los likes y dislikes Porque tiene casi más dislikes que likes Está muy parejo ¿De qué trata el video? Básicamente de no hacerse mucho cargo de nada Es decir, yo antes fui una persona horrible Y todo lo que hizo Shane Dawson decir que fue un error del pasado Es más, dice que lo apoya total y completamente porque es un gran amigo Amigo, amigo es el mate Mientras estás grabando Eso es un amigo Por cierto, si no sabés qué pasó con Shane Dawson y demás Te dejo un videito que hicimos hace poquito por acá arriba Para que vayas a revisar toda la data Pero desde ya te digo que es un hombre que no cometió errores Sino que simplemente durante los últimos 15 años mostró comportamientos complicadísimos Felicitaciones Nicki Minaj Porque salió a decir que está embarazada Pero está embarazada hace rato Porque esa panza no es de dos meses, tres meses Tiene una panza espectacular Así que felicitaciones Nicki Minaj Y ojalá que tengas una niña rapera como Nicki Minaj La que sigue siendo tendencia a las últimas horas es Britney Spears de quien hicimos un video que te dejo por acá arriba Pero porque es tendencia ahora porque está vendiendo una de sus casas Específicamente la casa en la que vivió después de divorciarse de Kevin Federline hasta el año 2012 Y esta casa es donde ella vivió todo el drama O sea, toda su peor etapa la pasó dentro de esta casa Eso sí, si te interesa esta casita cuesta 6.8 millones de dólares Por cierto, hoy en los Estados Unidos es el día nacional del chupetín, de la paleta, del lollipop, del chupa chup Como le digas, en tu país y cómo lo festejan en muchos sitios web que estuve visitando Así, con fotos de todas esas mujeres que todos amamos con chupetines ¿Y por qué mujeres solamente? No lo sé, me encantaría saber, no pido ni mujeres ni hombres Solamente me pregunto por qué no ponen solo fotos de chupetines Y me de fotos de mujeres artistas chupando chupetines No lo sé, contame vos cuál es tu teoría ahí abajo El día de ayer, Rey Misterio fue tendencia en las redes ¿Quién es Rey Misterio? Obviamente uno de estos luchadores de la WWE ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? En medio de una pelea con Seth Rollins, el hombre perdió un ojo Rey Misterio estaba peleando y se le voló un ojo después de un golpe en la cabeza Esto enloqueció a la gente, Rollins estaba vomitando La verdad que todo muy terrible, horrible Una cosa que yo cuando vi la imagen del hombre con el ojo salido Me dio una sensación tan fea Pero, como todo en la WWE, estaba total y completamente armado Ese ojo no era de verdad Y me volvió el alma al cuerpo cuando leí esa parte Porque al ver el ojo así salido, una sensación tan horrible, la verdad Y como debe ser el día de hoy, tenemos 10 segundos suculentos Como siempre, yo le toco el turno al Dr. Eduardo Boyorquez Que dice Frikis, los invito a ver mi canal donde hablo de salud CDMX, cultura, cómics y películas Estoy regresando y ahora tengo un sensacional giveaway Marvel Así que lo primero que voy a hacer es ir al canal Voy a participar del sorteo de Marvel Lo tienen por ahí, si no les dejo el canal por ahí abajo A ver qué es lo que está entregando Me considero fan de Marvel Así que nos vamos a llevar muy bien Querido amigo, voy a ir a participar de tu concurso Y te voy a dejar un comentario Así que póngale que son frikis del carajo Para que conozca el cariño y el calor Que todos los frikis del carajo le dan a la gente Que está aquí en los 10 segundos Suculentos Y por sobre todo, además de agradecerle a él Te digo a vos que cheques el enlace en la descripción Que te explica qué tenés que hacer Si querés salir aquí en los 10 segundos suculentos Por cierto, tenemos de vuelta el código de Rappi Juanito 6, como lo ves ahí Si tenés ganas de utilizarlo ¿Sabés para qué te sirve? Para llevarte como 6 mil pesos argentinos Para pedir lo que quieras Así que meté el código Juanito 6 en Rappi Que te dan un montón de dinero Y el que fue tendencia en las últimas horas Es el señor AuronPlay ¿Por qué? Porque habló de Dallas Review Y se armó un revuelo Porque si bien hace mucho que no tienen problemas Han tenido uno de los problemas más grandes De la historia de YouTube, ¿no? Me imagino que la mayoría de ustedes recuerdan Que hace unos cuantos años atrás AuronPlay y Dallas Review tuvieron una batalla épica Que culminó con piedras cayendo en la casa de Dallas Supuestamente mandadas por el señor AuronPlay En resumidas cuentas, en este directo Auron cuenta que sí Estuvo mal todo lo que hicieron en el pasado Que incluso ambos se pidieron disculpas Pero que por sobre todo, él se portó mal con Dallas Que él se fue de mambo en aquella época Incluso filtrando la dirección de Dallas Así que evidentemente que él se comportó peor con Dallas Que lo que Dallas hizo con él El problema de esta historia De lo que la mayoría está hablando Por lo menos en las redes Es que cuando Wismichu hizo el video hablando sobre Dallas Dijo que por el contrario Las piedras que habían volado a lo de Dallas Eran una total y completamente mentira Y AuronPlay dijo Sí, yo creo que las piedras fueron a su casa Yo creo que acá hay un error de comprensión también Que es muy interesante para poner en contexto Hasta donde entiendo Wismichu lo que dijo es que AuronPlay no había tirado las piedras Que eso era falso Si no me equivoco Y por otro lado Lo que dice AuronPlay es que habrán caído esas piedras Porque entre tanta gente que estaba siguiendo todo este caos más Todos los conocidos de Auron que podían ser gente un poco chunga Como él dijo Pueden haber ido a tirar piedras Sí, no fue AuronPlay No, otra gente Puede ser ¿Vos qué opinás? Comentame ahí abajo Y hablando de opinar Hoy fue día de declaraciones en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp Pero declaraciones especialmente de quién De quién, bueno De la señorita Amber Heard Que fue el testigo que declaró largas horas durante el día de hoy Y de qué le acusó a Johnny Depp en este día Bueno, de gritar De maldecir De amenazarla Golpearla Cachetearla Patearla Pegarle con la cabeza Horcarla Tenerla atrapada en la casa durante tres días Y por sobre todo De un montón de cosas que no puede comprobar A diferencia de todo lo que está haciendo Johnny Depp Que está demostrando que todo lo que dice esta señora Es completamente falso Pero tenés ganas de saber un poquito más de lo que anda pasando Te dejo un videito por acá arriba Y en un par de días Podríamos hacer la actualización de ese video Porque este juicio sigue activo, activo, activo A full sale data todos los días Y más que hacer estas pequeñas tiraditas así de info Podríamos hacer otro video completo en estos próximos días Así que chequeate ese Y me comentás ahí debajo Si tenés ganas de que haga uno largo Por cierto Miren qué belleza Lo que me acaba de llegar Un libro que hace rato Que tengo ganas de tener El libro de Japón con jamón El libro de Necojita Vlog Del canal Necojita Vlog Que si no lo conocés Te lo voy a dejar por acá arriba Un libro enorme Yo pensaba que era un poquito más pequeño Librazo con mucha data Y además unas fotos espectaculares Y por cierto Este es uno de mis canales favoritos de YouTube Necojita Vlog Así que gracias a YouPlanet O sea obviamente a través de Norma Editorial Que me mandaron el libro Muchas gracias Esta noche ya me tiro ahí en la cama Cuando termine con todo esto Me tiro a leerlo un poco Que le tengo muchas ganas Y aprovecho a preguntar ¿Qué pasó que el libro Nunca llegó a Argentina? Se supone que lo tenían que lanzar hace rato No es culpa de la pandemia de momento Porque en realidad El libro tendría que haber salido hace rato Pero quién sabe Aprovecho como siempre Agradecer a todos los miembros Del team del carajo Que se suman con el botoncito Que está al lado del de suscribirse Con ese que dice unirte Nos ayudas a hacer más videos Y te podés llevar alguna que otra cosita Como por ejemplo Ver algunos videos antes de tiempo Que no está nada mal Cuando estás aburrido en tu casa Y decís No hay video Juanito 6 Si hay Para los miembros claro Y ahora si no te olvides De darle duro 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 Al botón de like De suscribirte De tocar la campanita Para que Youtube te avise cuando subo algo De pasarte por mis redes Porque ahí hay mucha data suculenta Todo el tiempo Y ahora si Cliqueate eso que está ahí Que debe ser un video Parece un video Quizás es un video No sé Vos tocalo y después me contás Nos vemos la próxima Paz